La ley 950, sancionada por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, instituyó el 15 de febrero como el día del barrio de Caballito, en conmemoración a la fecha en que don Nicolás Vila compró una manzana en Rivadavia y Emilio Mitre, allá por 1821, que daría origen a la llamada Pulpería de Caballito. Este barrio posee una superficie de casi 7 kilómetros cuadrados y en el último censo se contabilizaron más de 180.000 habitantes. Caballito ocupa el centro geográfico de la ciudad y su nombre deriva de aquella legendaria pulpería, dado que tenía una veleta en forma de pequeño caballo. Las carretas que iban hacia el oeste hacían una parada en el Caballito y así le quedó entonces el nombre a este rincón de Buenos Aires. Hoy en día la veleta original se encuentra en el Museo de Transporte de Luján. Un hito del barrio es la Asociación de Amigos del Tranvía, que desde 1980 hace rodar por las calles del barrio altivos vagones recuperados y restaurados. Un gran número de personas se reúne algunos fines de semana en la estación Polvorín, que queda en Emilio Mitre y José Bonifacio, para disfrutar del paseo gratuito. El tranvía llegó al barrio en 1871, el mismo año de la fiebre amarilla, y en una ceremonia que presidió el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento y dejó de funcionar en 1963.